Hola, me llamo Rafa García, nuevamente estamos aquí en Milán y este año voy a presentar el Sofá Obi para la colección 2016. Normalmente cuando me encargan un proyecto me gusta inspirarme en fotografías y encontré unas fotografías de unas modelos japonesas vestidas con el kimono. El kimono es una pieza así como que te abraza muchísimo y quería hacer un sofá en ese estilo que te sintieses más cómodo, que te arropase. Pues eso, la forma de los brazos es así con un poco como las palmas de las manos, entonces tiene como mucha masa arriba y es muy ligero de abajo. El brazo que lleva el kimono se llama Obi. La característica de este sofá es que es más alto, quería hacer los últimos sofás que había hecho eran mucho más bajitos y quería hacer un sofá un poco más distinto, más de hogar, más hogareño, con más detalles y mucho más cómodo. Hemos trabajado mucho en la sentada, en la ergonomía del sofá para que realmente fuese cómodo y creo que lo hemos conseguido. Este sofá es acolchado porque realmente cuando tú coges una tela y la acolcha, las características de la misma tela cambian muchísimo. Digamos que la enriqueces a la tela, le dan más cuerpo, más presencia. Al principio las patas solo iban a ser de madera, un poco pensando en esto, en los tuecos del kimono japonés. Para darle ese toque futurista pensamos que además de madera, las patas podían ser en metacrilato. ¡Gracias! ¡Gracias!